Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es sexo? Ya iniciamos el día de hoy. La verdad es que el programa va a estar, que yo diga, excelente, ¿verdad? Porque estoy con dos invitados que van a estar muy divertidos, por cierto. Aquí me acompaña el día de hoy Juan, que va a estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También un experto en el tema, ¿verdad? Ismael, Ismael. Experto tal cual, no tanto, pero pues... O sea, sabes del tema, ¿verdad? Que sea un poco del tema, sí. No soy de indagarlo mucho en internet ni nada por el estilo. Lo básico, lo básico. Lo básico, lo que todo el mundo hacemos. Claro, y el tema del día de hoy va a ser hentai. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es eso? Aquí no nos van a aclarar el día de hoy. No se preocupen, todas las dudas van a ser aclaradas. Y pues antes de comenzar les voy a dar lo que son los números de teléfono para que nos manden sus mensajitos. Ya saben, aceptamos saludos, aceptamos lo que es cualquier duda que ustedes tienen. Aquí se las podemos resolver. Es no 8115-876-89. Ya saben, solamente para mensajes no entran llamadas. También nos pueden ver por lo que es www.telemarcampeche.com, la página de internet. También tenemos por Facebook, que es ¿qué sexo por Telemar? Ese me estaba pasando. Y también por Twitter, que tenemos arroba ¿qué sexo? Así es, así que nos pueden ver, nos pueden mandar también los mensajes por estos medios. Y ahora sí, pues vamos a comenzar y bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, antes de empezar, uno de los problemas que se tiene en cuestión de los conceptos ahorita de hentai es precisamente en que estamos platicando, en que se suele confundir con el término anime o manga. Antes que nada hay que aclarar que anime y manga son términos referentes a la cultura japonesa, anime y manga. Anime se refiere a animación ya sea 2D o 3D japonesa y manga se refiere más a los cómics japoneses, que son comúnmente blanco y negro y de varios números se realiza semanalmente. Pero lo que pasa es que lo suele, no todo anime y manga está especializado de forma erótica, ya que hay anime y manga para todo tipo, hay para jóvenes, para chicas, de los cuales tienen diferentes nombres conocidos como Shonen, Shouho, cuando se trata de Gundams que son de robots gigantes y muchos, muchos más fantasías, o sea, tienen sus nombres japoneses, pero ahora nos vamos a enfocar a lo que se refiere al hentai. Hentai y echi son palabras japonesas que significan pervertido o perversión, o sea, hentai significa literalmente pervertido, pero se utiliza para decir el término pornográfico ya sea de la animación o del cómic, así que por eso es que digo que hay que tener en cuenta de no confundir los términos porque hentai es como decir pornografía y decir anime, que es animación japonesa, anime hentai es otra cosa completamente distinta porque estás diciendo anime pornográfico y lo mismo con el manga, manga significa cómic japonés y el cómic hentai se refiere a un manga hentai se refiere a un cómic japonés pornográfico. El hentai, por ejemplo, tal vez mucha gente ya lo sepa, pero tal vez el hentai, la h significa como la x aquí, así como 3x y el... No tanto así, realmente los niveles de hentai no están determinados por el número de hs ni por el... Ok. O sea, como aquí en América que se refiere al x, 2x y 3x. Sin embargo, ahí se le conoce como ecchi, soft hentai y hardcore hentai. Es como sería un soft porn, ¿no? Ajá, efectivamente. El ecchi se refiere a perversión, pero es muy leve, muy tranquilo, insinuaciones, a lo mucho que será el seno se mostrarán de los dibujos. Y luego soft hentai, que ya es cuando hay connotaciones, o sea, ya hay relaciones sexuales, pero no tan fuertes y hardcore hentai es cuando ya meten lo denso de lo denso, pero cuando digo denso, es otro nivel más allá de los que ustedes pueden llegar a imaginar. Oye, otra duda que yo tengo, por ejemplo, en el aspecto de que pues el hentai y todos estos subgéneros se practican en Japón, aquí cuando se hace en América, vaya, sigue también teniendo el nombre de hentai. Así es, es para... a pesar de que también aquí en América hay animación y cómics pornográficos como el librito, no sé si puede decir el libro Cowboy, que venden por allá. Muy famoso, por cierto. Muy famoso. Pues sí, aquí lo utilizamos, aquí lo utilizamos más que nada los nombres, términos japoneses para diferenciarlo, para decir, ah, esto es animación japonesa, esto es animación, esto es un cómic japonés. Así que se siguen usando. Y la verdad es que ahorita un amigo me dijo, yo no estoy seguro, yo nunca había entrado a ver ninguno de ese tipo, realmente si entras en el universo del internet y pones hentai vas a encontrar muchos y muchas cosas, realmente es, tiene una diversidad muy grande, así como la pornografía, la pornografía en general, el hentai tiene muchos géneros y que igual estaría padre que fuéramos viendo en el transcurso del programa. A mí me llama la atención, por ejemplo, también, en esta parte que hablas del libro Cowboy, hay otra revistita muy famosita aquí en México, que es la de las trabajadoras, ¿no? Para no, que realmente tiene ahí proporciones ahí de senos muy grandes, traseros muy grandes. Hace poco compré un libro que era precisamente una compilación de todas las portadas, ese es este, el que crea esto en México, vive, reside ahora en París, imagínate cómo se ha hecho de... Son súper cuerpazos, ¿no? Que traen estas caricaturas. Entonces, así como para ir aclarando, ¿no? Porque vemos que hay varios términos y hay varias cosas. Entonces, el hentai sería caricaturas desde lo que es erótica hasta lo que es ya la pornografía. Así es, hentai viene siendo... Contenido erótico. O sea, cualquier actividad sexual, no solamente el hecho de tener relaciones sexuales. Así es. Vendría siendo hentai y es como decir... Y así es como puedes encontrar... Se cumple la regla número 34, creo que es del internet, que dice, si existe, existe pornografía de él. Así que pueden encontrar... Pueden imaginarse cualquier animación, sea japonés, americana, desde la más pura y... O sea, infantil. Y si le ponen hentai, van a encontrar su versión pornográfica de ella. Ok. Y ahorita que estabas hablando, ¿no? Que hay muchos géneros, que hay muchas formas, ¿podrías comentarnos algunos de esos géneros? Claro que sí. Ahorita, bueno, para ir comentando, vamos a ir con los géneros más... Más tranquilos. Por decir, los más básicos en el sentido de pornografía para hombres, viene siendo el yuri, que es el término que se utiliza para relaciones entre mujeres. Son relaciones de lesbianas, o sea, en animación o cómics japoneses. Ok. Igual, también se da mucho, más que nada en el hentai, porque no he visto, realmente no he visto mucha gente americana que le guste ver relaciones gays, o sea, entre hombres. Ok, ok. Hombres homosexuales. Ahí en Japón se le conoce a yaoi. Sin embargo, aquí sí se da mucho de que las fanáticas de anime les gusta el yaoi. O sea, si les interesa el término... Hay un término llamado uke, y no recuerdo cuál es el otro, que es para decirles el activo y el pasivo. Ya. Pero aquí se da mucho. E igual de decir que yuri y el yaoi no tienen que ser precisamente hentai, o sea, no son... no tienen que ser hentai-hentai porque existen animes y mangas que tratan una relación, o sea, de amor, de todo eso, entre homosexuales. Oye, y en Japón, lo que se le llama, por ejemplo, en manga, ¿sí se exhiben los órganos sexuales externos, femeninos, masculinos? No, eso es un tema que podríamos hablar más adelante. Es referente a una ley que tienen allá en Japón, precisamente. Ok. Se trata muy bien, o sea, son muy detallistas en ese sentido en cuanto a cómo se va a exhibir el desnudo de una persona. De una persona. Pero bueno, continuando aquí con los términos, ya es cuando vamos a ir desde... bueno, uno normal en América, pero también se trata ya es el masoquismo, que es el... El bondage. El bondage, el BSDM, que se refiere tanto al masoquismo como al sadomasoquismo, que ahí lo tratan, incluso hay uno llamado Nana Tukaoru, el manga que se trata de una mujer que se enamora de un chico que le gusta hacerle a ella masoquismo y se trata la historia de cómo es la búsqueda de ese amor entre el amo y su juguete sexual. El rol siempre que se maneja en el bondage, ¿no? El dominar y el ser dominado. Bueno, y a partir de ello, creo que ya vamos a empezar a hablar más de los... de un nivel más fuertecito, pero que se da mucho, o sea, sí se da bastante, porque a la hora de... Bueno, ya sabemos que el hombre siempre busca la juventud. Claro. La juventud es excitante, pero allá a veces como que se pasa en la línea y es ahí cuando nace el lolicón, el lolicón. Todos esos géneros también, esos géneros que estoy diciendo pueden ser o no pornográficos, pero el lolicón se refiere a las relaciones amorosas y sexuales, pero con niñas, con personas que se ven muy, muy, mucho, muy jóvenes, más allá de... o sea, menores de edad. Ok. Y cuando digo eso, no tiene que ser forzosamente menor de edad. Hay historias en las que se trata en las que mujeres de 30, de 20 años, pero que lucen de 12, de 10 años. O sea, es solamente la apariencia, ¿no? La apariencia. La apariencia viene de mujeres que se vean más jóvenes, necesariamente que sean niñas en este caso, ¿no? Yo tengo una pregunta, o sea, no quiero escucharme muy mucho, ¿no? Ni mucho menos. No he visto realmente, sí he visto algunos géneros del gentaip, no he visto todos, claro, pero me gustaría saber si, por ejemplo, como en una película porno, ¿no? A veces la historia no... no importa, lo que importa es el acto sexual, la parte en la que te excitas, ¿no? Pues yo quiero preguntarte si en el... vaya en esto, por ejemplo, en el Olicón o en los demás subgéneros, sí importa el... sí hay realmente una trama. Pues sí, realmente hay mucha trama más en el sentido del cómic, porque en el cómic como como que intentan hacer más, generar el ambiente para poder llevar a cabo la culminación lo máximo que es la relación sexual, o sea, que sí te van... ahí como que sí va importando un poco más la historia porque aquí se trata diferente que allá en Japón. Aquí en América comúnmente primero es la película o la serie o la caricatura y de ahí lanzan su cómic, lanzan sus figuras intercambiables, o sea, es parte de su merchandising, pero en cambio en Japón primero es el cómic y si el cómic se vuelve muy popular lo convierten en anime, lo convierten en una animación y es por eso que a la hora de hacer los mangas sí lo hacen con mucho cuidado, o sea, sí lo hacen con historias. Entonces, personalmente, he visto cómics hentai que al final me resulta más interesante la trama que las relaciones sexuales. Es más, ahí me topó una serie llamada I can see you in my dreams, muy buena, muy padre la historia. Déjame, anoto, güera. Que cuando la vi y hay escenas en las que aparece la chava bañándose desnuda y es cuando digo, eso no hace falta, háganlo a un lado, hay que ver de qué trata la historia, pero igual ahorita vamos a seguir hablando, si quieren, en cuanto a Lolicón porque es algo muy marcado acá porque es prácticamente un paso a la pedofilia e igual su contraparte que es no solo de niñas, también hay mujeres que se excitan y hombres también, el ver a niños menores de edad. Así es, el tema está muy interesante, así que no se lo estén perdiendo, vámonos a un corte y regresamos. Ya saben, hentai, sus mensajitos.